En su programa de radio, el vicepresidente de Boca, Mario Pergolini, contó cómo están las negociaciones con Carlos Tevez. ¡Ey, vos, las comunas, negociaciones normales! O que no se hablen. Llama. Hablé con Román el otro día. Hablé con el presidente. Sí, hablé, sí, hablé. Bueno, me gustaría que tenés esto. Sí, ¿pudiste lo que dice la prensa? Bueno, no la es bola. Yo, dice, no, no es bola la prensa. No, porque dice, no, pero una cosa es que no es la prensa y otra cosa es que charlamos entre nosotros. Y nosotros se sigue charlándose y bueno, eso es lo que importa. ¡Pagar la prata! Y seguimos charlando y la verdad es que es normal. No, bueno, me gustaría más. Bueno, pues eso lo firmamos ahora y pensar que a lo mejor no empieza la Libertadores, entonces a lo mejor es más adelante. No es dentro de seis meses. No sabemos cuándo va a ser. ¿Por qué no ponemos algo que diga, bueno, en el caso que empiece... Es toda la charla que hay. Hola, guatineros, ¿cómo están? Unión finalmente oficializó la llegada de Juan Manuel Asconzábal como entrenador del club y confirmó que será cargo del equipo por los próximos 18 meses. El arquero de Belgrano, Lucas Acosta, será el nuevo guardián de los tres palos de Lanús. Es que el granate dejará ir a Agustín Rossi, que finalizó su préstamo y debe volver a Boca. Acosta llegará en condición de libre y cuando pueda viajar desde Córdoba a Buenos Aires, firmará el contrato pertinente por tres años. La pandemia del coronavirus sigue dejando jugadores en el camino y Walter Andrade es el tercer futbolista argentino en anunciar su retiro, detrás de la gata Fernández y Gonzalo Rodríguez. El defensor no renovó con patronato y decidió colgar los botines. Gabriel Heinze se encuentra entre los candidatos para dirigir al español de Barcelona, equipo donde juega el delantero Matías Vargas, a quien ya condujo por su paso por Vélez. Están muy comprometidos con el descenso, por lo cual la dirigencia busca un técnico de categoría para intentar permanecer en la liga. Las negociaciones entre Tevez y Boca cambiaron varias veces ayer. Cuenta Olé que Carlos llamó a Jorge Amoramial, conversaron y el presidente le pidió que aceptara la oferta por un año que le proponía el club. El Apache aceptó, pero cuando envió el mail la respuesta fue que esto ya no corría y la nueva propuesta es por 18 meses. De este modo, hoy está todo en cero nuevamente. Nicolás de la Cruz arregló de palabra la renovación de contrato hasta junio de 2022 con River, según el diario Olé, es decir, por un año más. En tanto, la cláusula de salida se mantendrá en 22 millones. Apenas cruzada la medianoche del lunes, News le dio la bienvenida a Ignacio Escoco, que volverá a jugar en el club rosarino. Lo hizo con un emotivo video que difundió en las redes sociales. La llama, si se la pasa Pablo Pérez. Pablo Pérez se la devuelve, le pega... Pablo Pérez... Maxi... Escoco... Nacho... Vuelve Nacho... ¡Vuelve Nacho! 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 Siempre la idea fue cumplir los tres años de contrato y volver para vivir los últimos años de mi carrera en el club en el cual me había iniciado. Pero yo sabía que si tenía la posibilidad seguramente la iba a aprovechar. Al principio me sorprendía cuando me decían que había cambiado todo para bien y realmente me puso muy contento de la imagen que yo había tenido lamentablemente cuando me tocó irme. Mientras avanzan las negociaciones con el West Ham por Gonzalo Montiel, apareció el interés del Leeds, donde dirige Marcelo Bielsa, por Lucas Martínez Cuarta. Según Doble Amarilla, la institución inglesa aprobó un presupuesto de entre 60 y 70 millones de euros para refuerzos, sujeto a si asciende o no a la Premier League. Matías Aracho es otro jugador en carpeta. Facundo Medina, defensor de Talleres, podría ser transferido al fútbol de Francia y River, al tener un porcentaje de la ficha del futbolista, se llevaría su parte. En caso de que la operación sea por la totalidad de la ficha, le ingresaría 1.750.000 euros por el lateral de Talleres, ya que el millonario posee el 35%. Fernando Valenzuela, que anteriormente jugaba en Barraca Central, sonó para reforzar a River hace poco tiempo, pero el famaleicado de Portugal avanzó las negociaciones y se hizo con los servicios del futbolista, que deberá viajar a Europa en cuanto pueda. El director nacional de árbitros, Federico Beligoy, salió a bancar el honor de los referees tras las escuchas que se dieron a conocer en el programa de Jorge Lanata. Los árbitros no tienen nada que ver en lo que salieron en las escuchas. En mi opinión, me parece una bajeza muy grande lo que trascendió. Era una charla en un ámbito privado entre los dirigentes de fútbol y en ningún momento por lo que yo escuché hablaron de algo que está fuera del marco de la ley, dijo un diálogo con TNT Sports. ¿Opinás igual? Como siempre te digo, si te gustó este video dale like y compártelo con tus amigos por redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.